Bueno, Tomás, me imagino una ilusión muy importante para Gimnasia encarar este partido de Seisado contra Rivas. Sí, la verdad que sí, contento por el presente del club y bueno, más que nada por el partido que se nos viene, que va a ser algo muy lindo para nosotros, para el club, para la gente, así que esperemos hacerlo de la mejor forma y poder disfrutarlo. ¿Cómo se afronta un partido así ante un equipo que, bueno, en la previa, uno sabe que parte como uno de los candidatos a ganar la Copa Argentina, un torneo en el que ustedes supieron dar golpes importantes? No, la verdad que bien, tranquilo, tenemos que tratar de hacer lo que nos pida el cuerpo técnico, tratar de ser intenso, presionar un poco arriba, ensuciarle un poco el juego, mejor dicho, y nada, confiar en nosotros, tratar de hacer el mejor partido que se pueda, posible, y nada, tratar de estar atentos en los detalles que yo creo que son los que te marcan estos partidos. En lo personal, ¿qué recuerdos tenés de la Copa Argentina? Haber llegado octavos en 2017, ¿te viste dos buenas actuaciones en definiciones por penales justo contra rivales de primera? Sí, sí, la verdad que sí, gracias a Dios he tenido la posibilidad de enfrentar a varios equipos de primera en la Copa, y la verdad que no ha ido bien, esperemos que este partido también se nos den un poco las cosas, el juego, y nada, confiar en los chicos, en mis compañeros, que yo creo que depende mucho de nosotros, como dije recién, estar atento un poco en los detalles, y si se da de poder esforzar un empate y llevarlo a penales, ya eso va a ser un poquito de suerte, y nada, esperemos que esté de nuestro lado. Me decías confiar en mis compañeros, dentro de esos compañeros te toca por primera vez tu hermano, Tadeo. Sí, sí, la verdad que sí, es muy lindo estar compartiendo esto con mi hermano, es la primera vez que lo suben o que viajan, y nada más lindo que contra River, en la primera del club donde los dos prácticamente hemos nacido, así que va a ser lindo, ojalá que lo podamos disfrutar todos, obviamente con esa seriedad de querer ganar, y dejar una marquita más en el club, que la verdad que hace bastante tiempo estamos logrando cosas lindas, y ojalá que siga haciendo así.